Amigos gracias por estar en otro video de su canal favorito de tecnología, yo soy Nocesel y el día de hoy les traigo un video sobre este accesorio, un accesorio que sin duda alguna todos deberíamos de traer nuestro coche, bastante, bastante útil y la verdad es que está a un super precio, andaba por Esteren, lo vi y dije tengo que llevarlo y tengo que mostrárselo a mis suscriptores, así que señores pónganse cómodos porque comenzamos con el video Así es señores, pues aquí lo tenemos, este es el aparato de Esteren vean aquí está, y que se van a estar preguntando, bueno pues es un convertidor es un convertidor de corriente señores, para que ustedes lleguen conecten a la toma de corriente que tenemos del encendedor y al hacer esto, se convierte la corriente aquí por medio de las resistencias que tienen los transistores, bla bla bla, los componentes y pasa a tener nuestro coche ya una entrada estándar de casa normal señores, trifásico aquí está, y una UCB lo interesante aquí, dejando de lado la UCB es esta entrada de aquí ¿por qué? porque la verdad es que nuestros coches hoy en día, pues muchísima gente pasa más tiempo en el carro que en la oficina o más tiempo en el carro que en el trabajo ¿cuántas veces no nos hemos topado con ese asunto en el que nuestro celular ya se descargó, se está descargando lo ponemos a cargar y en lugar de ir subiendo va bajando? como que si quieren mantener pero simplemente el voltaje, la carga que le avienta no es suficiente señores por eso a mí me ha pasado mil veces y por eso es que compré este aparato y por eso es que se me hizo tan tan interesante porque realmente con este, este nos levanta hasta 75 watts de potencia entonces nuestro cargador, un cargador o un lab, una mac de repente tienen salida de 65 watts los cargadores traen salidas de 20, de 25, 50 algunos entonces esto para cargarte un celular está más que bien, está más que perfecto esto para cargarte una laptop de medianas dimensiones está perfecta, no un equipo de sobremesa una laptop de 11, 13 pulgadas quizá está muy muy bien y esto definitivamente señores hace un complemento enorme en el coche ¿por qué? porque les repito hay personas que viven más en su coche o por el trabajo se desplazan de un lugar a otro necesitas a veces llevar a algunos profesionistas necesitan llevar alguna impresora o algo así y no tienen donde conectarla ahí pues que ya no sea un pretexto señores con esto llegas, pum, conectas y ya traes aquí definitivamente una entrada de coche puedes conectar tu cargador de carga rápida cualquier cargadorcito este, por ejemplo se me ocurre si tengo mi Xiaomi pues agarro y vean en el carro señores puedes hacer esto o sea, eso es impresionante ¿por qué? porque ya vas a tener la carga rápida del dispositivo como tal, completita eso no tiene precio creo yo señores y es muy útil puedes conectar una laptop puedes conectar el cargador de tu iPad que de repente tampoco las levantan los cargadores normales también puedes conectarle no sé, se me ocurre una impresora pequeña ¿por qué no? si tú, no sé andas en los juzgados y andas ahí con documentos o si tú te dedicas a las ventas y de repente necesitas salir y tener documentos a la mano sacar copias pues pudieras llevarte hasta un escáner pequeñito o algo así o una impresora y vámonos o sea, que eso no te detenga señores de verdad es que esto es un instrumento bastante, bastante interesante yo he visto algunos coches que traen, sí, la entrada esta son pocos y suelen ser las camionetas por ejemplo la Ford Escape lo tiene, tiene esta entrada la traía de cajón algunas camionetas ya de un segmento elevado suelen traer una entrada de estas y eso es bastante, bastante útil pero ya no es un limitante señores no solamente lo pueden tener ellos no solamente los dueños de las subs también tú lo puedes tener hay varias presentaciones este a mí como pueden ver lo compré en Steren me costó 599 pesos aproximadamente quizá en línea lo puedes encontrar más barato no lo sé hay otra presentación que vale como 800, 900 pesos que no trae uno sino dos señores y levanta todavía un poco más más de potencia creo que 125 entonces está muy interesante hay quienes dicen que probablemente esto le dañe la vida de tu batería o la o pues por ahí la reduzca pero tampoco es como que vas a tener conectada la licuadora o el refri todo el tiempo entonces no señores por una emergencia me parece que está súper bien de repente ah se me descargó se me está descargando el cargador que traigo en el coche no es suficiente no lo levanto ocupo más potencia saco mi conectorcito pum lo conecto y vámonos sin duda alguna me pareció un accesorio súper interesante que ustedes tenían que ver y creo señores que vale la pena que si tú crees que esto te puede servir vayas y lo compres la verdad es que está a un súper súper precio señores eso es todo por mi parte nos vemos en otro video no olviden suscribirse activar la campanita y yo cada que encuentre un gadget que me parezca interesante se los voy a estar trayendo aquí en videos cortos como este nos vemos en la próxima y